Empieza en 3, 2, 1, ¡Crescendo! Empezamos con los 15 segundos de autónomo. Vemos como 37.94, ellos son Winty, intenta salir de su community y casi lo logra 59.32. Ellos son nada más y nada menos que los que sales de Yucatán. Empezamos con 2 minutos 15 segundos en el reloj. Los Drivers toman el control de sus robots. Veamos qué hacen. Vemos como 47.23 tiene una nota en su poder y la intentará lanzar hacia el speaker y lo logra. Vemos 37.94, ellos son Winty, tienen todo el poder de su lado. Van rápidos como el viento, toman notas, apuntan y dispara. Y este no cae, 9.301, ellos son Mech Raps, van con todo a buscar nuevas notas. Tienen una, la agarran, van rápidamente a su community y se atoran en el stage. 31.58, ellos son Tech Buff, meten varias notas en el amplifier. Vemos como tenemos un competition por ahí. 9.301, Mech Raps, tiene una nota que está a punto de salir, pero no lo logra. 47.23, van rápidamente por toda la pista a buscar más notas. Por el otro lado de la cancha, 92.82, ellos son Cinnabolt. Vemos como intentan tomar varias piezas y lanzarlas hacia su community, pero tenemos un pequeño problema. Parece que Cinnabolt no se está moviendo como debería. 47.23, acaba de meter una nota en su speaker. 9.301, ¿qué está pasando? Esa nota no entró. 37.94, Winty, mete una nota a su speaker. Vemos rápidamente a 31.58, Tech Buff, desplazarse por toda la pista. ¡Wow! Tenemos a 47.23, intentando agarrar unas notas de su community. Por otro lado, vemos a que sale 59.32, completamente paralizado, pero Wow! Se acaba de mover y va rápidamente a buscar notas a su community con su Human Player. 31.58, va a toda velocidad intentando buscar más notas de sus Human Players. Tenemos ese sonido de la guitarra que nos indica el endgame. Human Players lanzando high notes a sus micrófonos. Mientras tanto, los robots se dirigen a su stage, intentándose escalar. Vemos como varios robots. Tenemos 31.58, Tech Buff al aire. Veamos si de la Alianza Azul logran escalar. ¡Felicidades! 50-40 puntos. 50-40 puntos. 50-40 puntos. Por la Alianza Azul, lecamos gratis a todas partes. Gracias por ver el video.